Así, en esta gran fiesta internacional, con el talento y la pasión de nuestros artistas y creadores que están presentes en diversos escenarios de Guanajuato, mostraremos el verdadero y la pasión de nuestros artistas y creadores sinaloenses. Nuestra casa Sinaloa, que estará ubicada en el centro de la ciudad de Guanajuato, y que tendremos a través de ella una representación muy importante de lo que es nuestra vida cotidiana acá en Sinaloa. Sinaloa se prepara para ofrecer más de lo que el Festival Internacional Cervantino espera. Sinaloa tendrá su casa en el corazón del centro de Guanajuato, en un inmueble de 200 años de antigüedad, lleno de historia y catalogado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Guanajuato. Del 3 al 21 de octubre, la Casa Sinaloa abre sus puertas para dar a conocer sus valores a través de una muestra museográfica, sus raíces y su patrimonio histórico-cultural. En este mismo espacio se presentarán, además, actividades académicas, literarias, artes escénicas y visuales, así como exposición y venta de artesanías, con la participación de más de 115 artistas sinaloenses. En su primer nivel, la Casa Sinaloa albergará la Sala de Lectura, un espacio para que los visitantes se reúnan a leer, escuchar, conversar, escribir y participen en los talleres con escritores y poetas sinaloenses. Contaremos, además, con el Taller de Escritura Simultánea, que permitirá un acercamiento directo con el público a través de su participación creativa con los autores, en este caso, narradores y poetas. En las actividades literarias tendremos presentaciones de libros y conferencias de creadores y artistas, destacando la participación de la maestra El Cicota, al maestro Héctor Chávez, al poeta Rubén Rivera, a la poetisa Ernestina Yepis, a Elisa Carreón y los títeres de Don Pedro, entre muchos más. En Casa Sinaloa, mostraremos el otro rostro de Sinaloa, en la visión de sus creadores e intelectuales. Las artes escénicas se disfrutarán en dos escenarios, uno en la Plaza Alonso y otro en el segundo nivel de Casa Sinaloa. Allí tendremos un variado programa de danza llorene, música popular, de cámara, electrónica, ópera de calle, teatro de calle y guiñol. Nuestras raíces sinaloenses serán representadas por dos ceremonias, que forman parte de la tradición mayo-yorene, las cuales, por única vez, podrán ser disfrutadas fuera del territorio, el Pasco y la fiesta de los colgazones. Ambas representan extractos de la fiesta de Semana Santa, que anualmente celebran los indígenas de la zona norte de Sinaloa. Y por primera vez, nuestros pobladores originales permitirán que el público asome a sus rituales sagrados. En artes visuales, el interior de Casa Sinaloa se vestirá con la exposición Colores Distantes, una colectiva de artistas sinaloenses con una amplia trayectoria. Las obras exhibirse son un reflejo de la vida cotidiana, naturaleza, indigenismo y paisaje de nuestro estado. Casa Sinaloa también mostrará innovación y vanguardia en artes visuales, ya que tiene programada una serie de proyecciones arquitectónicas en fachadas con la técnica del videomapping. Estas fueron producidas por artistas y colectivos sinaloenses. Identidad y Patrimonio Cultural Sinaloense es la exhibición que tendremos en la planta baja de Casa Sinaloa, y se acompañará de una expoventa de artesanías de tradición mayo y oreme y de artistas de los cuatro puntos cardinales de nuestro estado. Del 3 al 21 de octubre, en Guanajuato, vive la cultura, vive Sinaloa. Disfruta Sinaloa, tu casa. Casa Sinaloa. El 1 de octubre, en Guanajuato, vive la cultura, 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 vive